Bueno, solo quiero hacer este video porque quiero mostrarles lo que para mí es un swing perfecto. Un swing, recuerden, abrir una posición un día y cerrarla al día siguiente. Mejor hacerlo cerca del close en la tarde y sacarla en el morning spike o en pre-market incluso el día siguiente. ¿Cuál es este patrón que a mí me encanta hacer? Esto lo vamos a ver con la acción LEBB. Vamos a ver una de las características de esto primero. Esto obviamente fue el lunes pasado y fíjense que lo primero que vamos a ver es el history chart. El history chart, fíjense que no tiene overhead resistance. Fíjense que este fue un breakout de este día, el 20 de septiembre. Y eso es lo primero que van a ver, que no haya overhead resistance. Luego, lo que tienen que ver también es que haya continuidad una vez que haya el primer día verde. Es decir, si se fijan en esta acción, en el history chart, ustedes pueden ver que el día que más tiene volumen y ve las grandes verdes de volumen y ve las grandes verdes de precio, obviamente, ven que al día siguiente hay un gap up. Fíjense que esto cierra en 6.21 más o menos, vamos a ver exactamente cuándo cierra 6.19 y al día siguiente abre en 6.83 y tiene un spike hacia 7.68. Entonces, como pueden ver, las veces que esto hace, primer día verde, al día siguiente tiene continuidad. Entonces, eso es lo primero que tienen que ver junto con que no haya overhead resistance. Vamos a ver un poquito los fundamentales de la acción. Ya vemos que en el patrón técnico es simplemente un día verde con más volumen que todos los demás días. Fíjense que este día de volumen tuvo más volumen que todos los demás días. Y nos estamos enfocando en este día de acá. Este día de acá, fíjense que el volumen es muy superior a todos los demás días que jamás se han traideado en esta acción. Entonces, eso es lo primero que tienen que buscar. Eso es lo primero que yo me di cuenta al ver este patrón. Cuando el volumen pasa de los 2 millones, ya me interesa para Swing. Entonces, vamos a ver los fundamentales de la empresa. Una de las cosas que a mí me encanta ver primero, que esté en el sector adecuado. Entonces, ¿qué es eso de sector adecuado? Bueno, si se fijan, esto es una empresa de productos de belleza. Pero lo importante es que no solamente el sector del rubro en el que esté, sino que si se fijan, esta empresa está relacionada con CBD Products. Esos CBD Products es lo que hemos estado viendo todas estas semanas, que es el cannabis oil. Y está relacionado con la marihuana. Y si vemos las acciones relacionadas con marihuana, por ejemplo, en BEV. Fíjense, la corrida que ha tenido está en un hot sector, IGC. Y esto lo que les da es que, recuérdense, lo que estamos viendo es acá. Acá, en estas corridas. Estos fueron los días. Vamos a ver el día para que tengan claro que es justo el día S, el de BEV. Esto es el primero de octubre. Entonces, si se fijan, el primero de octubre en todas estas empresas. Vamos a ver acá. El primero de octubre, fíjense que está todavía en la corrida. Igual en BEV. Si se fijan, el primero de octubre. Está bastante fuerte en la corrida. Así que, definitivamente podemos decir que está en el sector adecuado esta empresa. Luego, fíjense que lanzó un public offering. Por eso la caída desde 7.60, desde 7.70 hasta 3.40. ¿Por qué? ¿Por qué hacen el public offering? Bueno, obviamente, recuerden, como vemos en todas las small caps, vamos a ver que son acciones que pierden dinero. Entonces, si son acciones que pierden dinero, fíjense que en los últimos trimestres no ha perdido tanto dinero esta compañía. Pero, podemos ver que, como necesitan dinero, ellos hacen los public offerings, entre otros mecanismos, para financiar sus operaciones. Entonces, en el caso de LEVV, vamos a ver que lo que hicieron fue anunciar ese public offering para recaudar. Pero, en el momento que la cerraron, comenzó a subir este día. La cerraron es que ya no hay dilución. Ya la dilución se hizo en todo esto. Y como, al estar en un sector importante, como es el de la marihuana, si bien no está en el de las beverage, que fue el por qué, le pregunté a Tim Saiz en ese momento, esos fueron los días de la conferencia, en ese momento le dije a Tim Saiz que yo le iba a hacer swing, pero él no estaba muy convencido, porque no era el sector exactamente igual, que son las bebidas de CBD, las bebidas de infusión de marihuana, sino que son productos de belleza con el CBD oil. Entonces, no es exactamente el mismo sector, pero yo sí vi que el patrón técnico me ayudaba en, digamos, esa desventaja que había en que no fuera de la CBD beverage, sino fuera de los CBD productos de belleza, de CBD. Entonces, y otra cosa que vamos a ver en los fundamentales es el float. Fíjense que el float es de 6 millones apenas. Y en este día hubo 5.7 millones. Entonces, el patrón técnico, y si se fijan, vamos a ver exactamente dónde entré. Este fue mi trade. Fíjense que entré en 4.80, salí en 7.10. O 350, esto es casi 50% de mi dinero. Eso es una de las cosas que se tienen que enfocar. Entonces, vamos a verlo un poco con los últimos días y el por qué. Yo les digo que esto es el mejor patrón para hacer swing. Entonces, fíjense, lo primero que tienen que ver es que antes lo haya hecho. Entonces, si se fijan, el día que más tuvo volumen, que fue este, si se fijan, siempre aguantó el BWAP. Y luego de la corrida, con bastante volumen, fíjense que siempre estuvo aguantando el BWAP. Entonces, lo que yo estaba buscando era un dip hacia el BWAP, precisamente para aprovechar esta corrida en la tarde. Entonces, si se fijan, esto lo hizo más o menos a la 1.50 de la tarde de este día. Y al día siguiente, vean el Gap Up que hizo impresionante. Ella abrió en 6.80 más o menos y tuvo morning spike a 7.65. Entonces, cuando vemos primer día verde y todo lo que les acabo de decir, primer día verde con mucho volumen, el volumen es mucho mayor que todos los demás días trillados, es una acción que está aguantando el BWAP, está por encima del BWAP y ha hecho una corrida impresionante. Fíjense que este día, ella abrió en 4.2 y tuvo un high del día de 5.70. Lo que yo estaba buscando es un dip para poder tener una posición cómoda a la hora de posicionarme hacia el close. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a entrar en el BWAP con riesgo. Yo estaba haciendo de riesgo, creo que era 4.70. Mi riesgo era 4.65, 4.70, no recuerdo bien, que era este soporte de acá que coincide con el high del día del principio. Entonces, me meto acá. ¿Por qué? Porque recuerden, ya lo ha hecho antes. Entonces, lo que quería era un dip para estar en una buena posición a la hora del close y teniendo un riesgo bastante apretado. Luego de que vemos que aguanta esto y hace el reclaim del BWAP acá, vean que pasa a 5 y hace otra vez el reclaim del BWAP y mantiene el BWAP, ya estoy bastante tranquilo. Quería agregar en este dip acá, pero no llegó a donde tenía la orden, pero definitivamente quería agregar acá porque ya me está probando que definitivamente está aguantando el BWAP. Pero, fíjense el gap up tan increíble que hace esto. Esto llega a 7.47 y fíjense que, ¿por qué la saqué? En el momento de que veo que no pasa este 7.44 y si vemos, eso es resistencia porque en la corrida anterior, vean hasta dónde llegó el precio, 7.65. Entonces, probablemente este hubiese sido mi best case scenario, mi escenario, mi mejor escenario. Entonces, por eso, cuando veo que no pasa de ese precio, no va a haber un breakout, simplemente ya decido en salir de la posición y cuando veo este dip hacia 6.53, ya decido sacarlo en el bounce y logré sacarla en 7.10. Creo que fue acá que logré sacarla a las 7 de la mañana. Y también, si vemos, esto fue el 2 de octubre, si vemos, esto fue a las 7 de la mañana, 7.05 de la mañana, vamos a ver como todo el sector, el 2 de octubre, 2 de octubre, vean como todo el sector, a pesar de estar haciendo gap up, igualito que LFB, vean como cae a esa hora, a las 7 de la mañana, ¿ven? A las 7 de la mañana, vean lo que hace, va de 12.19 a 10.63. Ya veo que el sector se está desplomando, así que decidí sacar mi posición, que luego hizo lo mismo. Fíjense que, fíjense el chart de IGC, sobre todo esta parte de acá, vamos a acercarla para que se enfoquen solamente en esa parte, fíjense que termina bastante fuerte en el día, igual que LLEVB, fíjense que hace un high of day en el close, hace un gap up impresionante, una corrida after hours impresionante, y luego se desinfla, pero hace un high del día luego, y hace un all time high, incluso, igual que LLEVB, vamos a acercarnos hacia el 2, y vamos a ver que es exactamente lo mismo, vean que termina fuerte, el primero, incluso hace high of day, y tiene la corrida igual que la tuba IGC, y se desploma igual que IGC, y hace el high, el all time high, igual que IGC, vamos a verlo de esta manera, para que lo vean muy rápido, y van a ver que hace, se desploma, y hace el all time high, ese 2 de octubre, igual que LLEVB, hace el gap up, se desploma, y hace el all time high, y el all time high está en 7.68, igual que IGC, por eso decidí sacar esa parte de la posición, así que, espero que, cuando vean una oportunidad como esta, ya saben que, hay muchas probabilidades de que haga un gap up al día siguiente, y por eso, los first green days son, para mí, uno de mis patrones preferidos. ¡Gracias!